Hola, muy buenas. Esto es mi mega base de Factorio porque he dedicado más horas de las que debería y estoy muy percibico, así que puedo hacer lo que quiera. Muy bien, hoy es día 1 de junio de 2021. Hoy se lleva a cabo un cambio en la factura de la luz en el que nos van a declarar nuevos tramos horarios en base a las necesidades productivas del país, en teoría. Y es cierto. Así que, antes de nada, vamos a decir, mi solución para todo es expropiar mucho, de forma no irónica y de forma efectiva. Punto y prota. Sin embargo, nos encontramos con un problema. Y es que, como veis, en esta mega base, pues hay un montón de pequeños paneles solares y centrales nucleares. He dejado la producción por el carbón porque es ineficiente. Así que, muy bien, exactamente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues, vamos a explicar de dónde viene esta problemática y cuál es la solución. Aunque se ha propuesto que a mí me parece que no es la correcta. Sin embargo, es un plan necesario. Y también vamos a despejar muchas dudas. Bueno, como veis, aquí tenemos esta mega fábrica. Tenemos un montón de producción de fábricas, también, de todo tipo. Todos estamos creando, pues, estamos creando un microchips, estamos generando, estamos creando, o placas de hierro, pues, factorio. Pero, ya sabéis, la droga, la puta droga. Así pues, esto es un simulacro de lo que sería un país en alta punta en ciudades eléctricas. ¿Qué ocurre? Que si nosotros hacemos que todo funcione a la vez, ocurre lo que pasa. Que tenemos una producción límite, en este caso, 1,9 GB, y una satisfacción que debemos cumplir, en este caso, pues, 11 GB. Y si vemos la gráfica, vemos que tenemos unos picos de consumo, pues, dependiendo. Aquí podemos ver que tenemos unos picos de consumo, ¿qué tal lo de las alizas? Vemos que tenemos unos picos de consumo, si en general de las fábricas, que van subiendo y bajando. Esto ocurre que hay unos puntos del suministro eléctrico que debemos tener, de estar preparados o sufriernos una penalización. Sí o sí. Entonces, ocurre que para mantener, si seguimos consumiendo y consumiendo y consumiendo, sin producir más, pues, tenemos que hacer lo que tenemos que estar haciendo ahora, que es estar construyendo más centrales nucleares. Así que, vamos a ir por acá, y, nada, no tengo el anfil. Así que, y esto indica que tenemos que invertir recursos, como nuestros robots expropiados, que están construyendo más recursos propios y destruyendo más el planeta, para mantener el nivel de consumo. Así, por lo bueno. ¿Qué ocurre? Que esto es una evolución de la que se me está produciendo 24 horas. Sí, y tenemos que estar preparados para los picos de consumo, que ya hemos visto, que son cuando un montón de fábricas se ponen a consumir más de golpe. Vale, esto sí. Entonces, el tener que estar preparados para generar esa potencia, hace que nosotros os tengamos eso, que estar invirtiendo más recursos y recursos caros, como es la piedra para hacer lanfil, que hace falta muchísima piedra, para construir centrales nucleares o más paneles solares, que sí, son más ecológicos, pero sigue siendo la necesidad de invertir recursos en estar preparados para unos niveles de consumo o de potencia muy elevados, que en un caso real no se dan, porque hay mucha industria electrointensiva que se da en conjunción, pues, a las vitroestrónicas y tal. Ocurre que en cualquier país, incluso en los países propiedades, va a tener que haber un sistema por el cual se contemple el hecho de poder incentivar, por decir, obligar a la gente a que nos den un... a que bajar los picos de potencia. Eso es lo que se intenta, al menos teóricamente. Y no es un plan que en España lleve desde hace poco, ¿no? Es un plan que esto lleva años. De hecho, lleva años sabiendo la determinada discriminación horaria para poder precisamente premiar y penalizar esto. Si tú tienes discriminación horaria, en el 90% de los casos, sin hacer ningún cambio, ya tienes un desconto en tu tarifa, ya que gran parte del consumo que se hace, pues, por la nevera, por ejemplo, se da por parte del frigorífico, y una buena parte se consume por la noche, entonces, sí, te va a... esa parte sí que te va a resultar más barato. O, pero es que además es un sistema pensado para pedir que los consumidores consumidores consuman en horas donde no hay tanta demanda, sobre todo por fabricantes y sistemas electrointensivos o puntuales, fíjese, fíjese como una fábrica que no recuerdo las 24 horas, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues ocurre que es muy fácil cambiar la trifaralud. Es lo mismo que existe por el IVA. Y algún día hablaré de por qué una regla baja del IVA no siempre es buena idea. Al menos, no por sí solo. Así pues, tenemos un montón... Tenemos la puta fábrica que está pidiendo cada vez más, y está pidiendo más de forma constante. Y tenemos que estar preparados para unos picos de consumo. Solución. O, mientras fabricamos un montón más, también tenemos que estar también... buscando formas de configurar que solamente consuman cuando no hay picos de potencia. Resultado. O, como aquí no hay que apagar la luz, ¿qué es lo que se hace? Se busca precisamente incentivar a que la gente cambie sus hábitos de consumo. Ahora bien, tenemos que tener muchas cosas claras. Es cierto que hay tres periodos, pero es que esos periodos, tres periodos, ya estaban en planes de discriminación, ahora ya en discriminación por el mercado libre. Y en muchos casos, era más barato hacerlo así. Y la luz ya subió en mayo. Pero por fact... Pero no porque... Es decir, antes se ha subido la luz. Ha subido la luz, es porque hay un sistema de pulo eléctrico en el que no se paga el que se paga el gas natural, se paga la luz eléctrica solar, a precio del gas natural solo con que haya un solo gigavatio o de... o de... o de... o de... o de gas natural. ¿Vale? Aquí tenemos un solar nuclear, que es una actividad efectiva. Pero... o como... O yo tenga aquí un sistema de... de carbón... o de carbón y de carbón, que es muy caro, muy ineficiente, eso se va a tomar en cuenta y eso va a lastrar más. Así pues, vemos que tenemos un... O sea, en España y en todo el mundo tenemos un problema. Tenemos unos picos de demanda a por... eléctricas, a por vidrizas y a por vidrizas y a por vidrizas y a por vidrizas intensivas. Tenemos unos consumidores que de forma muy... de forma personal no hacen excesivos esfuerzos para... Uy, uy, hay... Tenemos unos... o... consumidores que no están... son responsabilizados para con... los niveles de potencia exigidas. y tenemos que solucionarlo. Lo que sea más fácil, subir... subir los... los precios. Sin embargo, hay otros planes para... también para... precisamente, con esta, rebajar el... rebajar el precio de la luz. Unidas Podemos ya propuso varias veces que este sistema de pool mayorista en el que si entra un solo... un solo vatio de... o de potencia de una media cara, como... como es... con los ciclos combinados o... o... o de gas natural... o de gas natural... el... al... de... eso deje de considerarse... eh... eh... al precio de gas natural. Así pues... un momento... venga, venga, va a gastar. Odio de concretizar este sistema. Así pues... mi solución... hacer como factorio. crear... una posibilidad... posesca. Al ser... es decir, con muchos esclavos robados... que nos sienten y que nosotros vayamos plantando por una araña. Ahora en serio, expropiar mucho. De la forma no irónica. Expropiar mucho. Entonces... o... porque ya... aunque... si ya hay un sistema parecido con el sistema regulado. Pero... sí que... pero si... la comercialización está muy regulada. ¿Quién lo está? ¿Quién es el problema? El problema... viene en la producción y en los sistemas en los que se pagan al sistema mayorista. Esos son la mayoría de problemas que se dan a la hora de intentar conseguir una serie de precios justos. Porque no puede ser que estemos consumiendo una ingente capacidad en... fotovoltaica, en eólica, a una hidráulica que ya está hiperamortizadísima, para luego obtener una industria de carbón ineficiente, de que no se lo consume mucho, sino que genera muchas emisiones, y ahora que estemos pagando diez veces más, ese precio se pague igual a fotovoltaica. Lo que hay que hacer es precisamente que ese pool se pague precisamente por cada uno de los sistemas de producción, no al precio más caro. Sí, pues, mucha gente va a comentar que el mismo problema es que la luz se va a subir para muchos y que han puesto unas horas y que mucha gente no puede cambiar de hábitos. Sí, la gente acaba cambiando de hábitos durante mucho tiempo acaban diciendo que ay, Dios mío, que por favor. Vale, mucha gente va a decir es que yo no puedo programar, vas a acabar programando la lavadora. Yo programo yo programo la lavadora para que quede justo cuando me estoy despertando porque mi vecina de abajo sale a trabajar a las 7 que la escucho cada día. Así que no importa que la lavadora empiece a las 7 y media a las mis versiones ya se están yendo. Y ahora no se aprovecho por eso. También están sistemas ecológicos que también los utilizo tanto para la electricidad y tanto para la lavadora. También está en no planchar porque como dijo Fernando Simón es una medida que se hizo o por medida genérica para acabar con piejos en épocas donde no había sistemas de detergente tan eficaces. Y ya está, y no pasa nada. A ver, un momento. Bueno, y así que, así pues. Así pues, tenemos el sistema de potencias que se necesita compensar y un sistema que no se ha ajustado. ¿Qué hacemos? Expropiar y cambiar el sistema de pago porque es el país más capitalista, más expropiado o pues igualmente pedirá a cualquier sistema para poder relativizar los consumos de los consumidores tanto de grandes consumidores como de como de consumidores o aries individuales. Así pues, esto es una explicación muy mala. ¿El resultado? Esto es lo que pasa. Tenemos a veces que no podemos producir y no podemos llegar a la satisfacción correcta si estamos totalmente consumiendo y también porque es de noche tengo que construir más paneles solares. Esto es lo que pasa, que tengo que construir, construyendo y construyendo y construyendo. Tengo que construir y mantener mis estructuras para potencias que solo se dan en picos. ¿Por eso es lo que si intentáis? De la misma forma que se intentó aplanar la curva de contagios del COVID, se intenta aplanar la curva de consumo eléctrico. Muy bien, venga, a pastar y expropiar mucho que lo necesitamos.